Hola, mi nombre es Gilberto, soy paciente del Dr. Mario López. Acudí aquí a la clínica quiropráctica por cuestiones de dolores de cabeza. No obstante, este tipo de padecimientos, las terapias me han ayudado muchísimo. Desde la primera sesión se me disminuyeron hasta paulatinamente estar totalmente curado de estos dolores de cabeza por cuestiones tensionales. Entonces, recomiendo abiertamente que vengan a esta clínica. Estoy muy contento con los resultados.